...no solo en el área metropolitana, en todo el estado, en el noreste inclusive, y además también en el resto de la República Mexicana. Vámonos a detalle con lo que está sucediendo. Muchísimo aporte de humedad del Golfo de México, de todo el Océano Pacífico, la parte occidental ha estado bastante inestable desde semanas pasadas, y le voy a explicar justamente por qué. Diferentes factores, uno de ellos, la onda tropical número 35, ubicada al momento al suroeste de las costas de Jalisco. Se combina, se aúna con los efectos de una baja presión en la zona de inestabilidad, que tiene un 30% hasta el momento de desarrollarse o de convertirse, intensificarse y poder convertirse en un desarrollo ciclónico en algún sistema, una tormenta tropical, algún ciclón tropical, etc. Estaremos muy atentos a cómo se va a ir desarrollando esta baja presión muy cercana a las costas mexicanas. Por otro lado, la onda tropical número 36, el día de hoy se espera que comiencen a aproximarse a la península de Yucatán. Esto va a generar justamente para Oaxaca y Chiapas lluvias importantes. Pero en el norte...